Bueno, cumpliendo con la misión que ha encomendado el presidente Nicolás Maduro a todas las venezolanas y a todos los venezolanos, independientemente de cómo pensemos, independientemente de cuál sea nuestra posición política, el gobierno bolivariano convoca un gran diálogo. Convoca a la conformación de un modelo de economía distinto al modelo de economía rentística que ha venido practicándose de forma histórica, tradicional en Venezuela y que se sustituye por un modelo de economía productiva. En consecuencia, nos hemos reunido con 117 productores agrícolas de las zonas urbanas y periurbanas de la ciudad de Caracas. Son 117 productores en parroquias como la parroquia del Junquito. Ahorita estamos justamente aquí en el sector Sabaneta, las lomas de la parroquia del Junquito, kilómetro 16. Aquí se producen hortalizas, cebollín, zanahoria, mandarinas, frutales. Hay una gran cantidad de producción agrícola aquí mismo en la ciudad de Caracas, en el Junquito, en Macarao, en Caricuao, en la carretera vieja Caracas-La Guaira y también lo que se pueda producir en las zonas urbanas. De la producción de estas áreas entra el 8% de toda esa producción, es el 8% de lo que entra al mercado de coches. Muchas veces los productores venden un precio y los intermediarios y las mafias multiplican ese precio por 6, 7 u 8 para que le llegue al consumidor de forma encarecida. Entonces hemos llegado a varios acuerdos. El primero de ellos es la conformación de un corredor agroturístico en toda esta zona del Junquito para atender las necesidades de los productores agrícolas. Lo segundo es que el día lunes realizaremos un taller para discutir las necesidades en materia de electricidad, en materia de vialidad, en materia de agua, en materia de insumos, en materia de acompañamiento técnico a los productores del campo, a estos 117 productores del campo. Lo tercero que hemos acordado es incrementar la producción, incrementar con el apoyo que podamos hacer a través del gobierno nacional, el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Urbana, el Ministerio del Poder Popular para las Comunas, el gobierno de Capital, la Alcaldía de Caracas a aumentar la producción hasta que llegue el momento en que las hortalizas que consumen las caraqueñas y los caraqueños sean hortalizas producidas. Aquí mismo en la ciudad de Caracas.